Y hubo un torneo en Vaquero, el Inter Gym, fue en Salta, un lindo torneo, digamos, salí primero en la categoría, hasta 75 kilos en primera. Pero esto, digamos, ¿en qué es lo que han demostrado? ¿Es fuerza? ¿Es musculatura? No, 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 es mostrar el cuerpo, digamos, bien trabajado, esa es la idea, digamos, fuerza es otra cosa, este es culturismo. Bueno, ¿cuántos participantes fueron en tu categoría? No, mi categoría eran dos nada más, un chico de Tucumán que vino muy bien preparado, así que me gustó mucho, digamos, porque yo también hice una buena preparación, ahí el chico de Tucumán vino muy bien, así que fue una... estuvo peleado en primer puesto, así que muy orgulloso de eso, de que fuimos los dos bien preparados, era para cualquiera. Bueno, además subieron otras categorías también. Sí, sí, después, o sea, ganaron la categoría y subí al Overal Mayor, que fue un orgullo subir con chicos de, no sé, de mucha trayectoria, de chicos de Tartagal, de los chicos de Tucumán, que son muy grosos, así que de esa manera estoy orgulloso de haber podido subir con esos tipos que son una bestia. ¿Para vos es la primera vez que subís a esa categoría? Eh... no, 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 este, mi categoría siempre es hasta 75 kilos. ¿Qué va a pasar a esa otra instancia? No, no, ya fui varias veces, gané mi categoría, fui al Overal Mayor, pero bueno, este, hace varios años que no podía competir por muchas cosas, ¿viste? Porque una preparación está muy cara hoy en día, más el sacrificio, todo tu trabajo, te lleva mucho tiempo, pero bueno, este año decidimos volver, así que este fue el primer torneo, y de acá vamos a hacer varios hasta fin de año. ¿Usted te dio un buen impulso, digamos? Claro, claro, era lo que necesitaba para motivarle un poco más, ¿viste? Porque vos decís, te preparás y... tanto, así que bueno, era la idea de volver este año, y bueno, estamos viendo las posibilidades, si podemos salir a Bolivia, y acá capaz que hacemos el pato el 3 de noviembre. Bueno, alguna categoría femenina, también una representante de Güemes. Sí, sí, la Vanessa Al fue muy bien preparada, pero bueno, no pudo salir primera, pero un aplauso grandísimo al esfuerzo que hizo, llegó, pero una puesta a punta espectacular, así que se merece todo la Vane por todo lo que hizo, por todo lo que, por todo el sacrificio que se viene bancando, de dieta, de muchas cosas, ¿viste? Fue un torneo de mucho nivel, digamos. Sí, muy buen nivel, los chicos que ahora, hoy en día se están presentando, como no hay muchos chicos que se presentan por el tema que te dije económico, los que lo hacen, lo hacen muy bien, así que está bueno eso, ¿viste? Bueno, felicidad entonces, y bueno, ya queda poco para fin de año, pero seguramente vas a tener más oportunidades. No, no, sí, queda poco tiempo, hasta fin de año, como vos decís, pero quedan 5 o 6 torneos más, y si está en la posibilidad y el cuerpo responde, seguiremos hasta fin de año, ¿no? No, no, no. No, no. No. No.